Hola chicas como estan? Buenos dias, un beso a todas ustedes o buenas tardes o buenas noches no se a que les vayan a ver este video pero como siempre yo comienzo dandoles la mas cordial bienvenida a este su canal, inspirate conmigo, a este su canal inspirate conmigo y realmente espero que se inspiren, se motiven y que les guste este video o que si no al final pues por lo menos les entretenga, hoy les traje el video de la decoracion de la sala, yo se que ya de acuerdo a youtube probablemente ya voy a estar super tarde o ya estoy tarde para decorar, pero legalmente chicas la verdad es que estoy a tiempo todavia, el otoño o el fall del otoño no empieza hasta el dia 23 de septiembre legalmente, asi que todavia ni siquiera estamos en el otoño, pero ya voy a decorar chicas, ya voy a decorar, yo se que aqui en youtube todo se trata de quien lo hace primero y quien lo hace mejor, pero yo no estoy incluida en ese grupo o en ese estilo, la verdad es que yo trabajo sola, por eso no miro a otros canales, no estoy suscrita a canales porque la verdad es que a veces uno se desespera y uno quiere hacer, ya cuando ve que una persona ya subio los videos y tu todavia no los subes como que estas desesperada y viendo, asi que no, todo mi tiempo chicas yo tengo prioridades aqui en mi hogar y mi prioridad siempre va a ser mi familia, mis hijos, entonces este no estoy apurada la verdad, no estoy corriendo, pero tambien yo creo que estoy a tiempo, no estoy tarde, se los digo, el otoño no termina hasta el dia, no empieza perdon, hasta el dia 23 de septiembre cuando termina el verano, asi que todavia estamos en verano aunque no lo crean y este, y pues nada, hoy vamos a decorar, espero que les guste este video, muchas gracias por estar aqui, si tu eres nueva y esta es tu primera vez pasando por aqui o que miras uno de mis videos, me presento, mi nombre es Pilar y yo hago videos de limpieza, de decoracion, de organizacion, de compras, practicamente todo lo que tiene que ver con la vida de ama, de casa y mama, asi que si este es el tipo de videos que a ti te gusta, pues no te olvides de suscribirte ahi abajo y tambien de activar la campanita de notificacion para que no te pierdas ninguno de nuestros proximos videos, muchas gracias por estar aqui, a ustedes mis suscriptoras como siempre, bienvenidas y si escuchan un ruidito chicas, pues estoy aqui en la sala y los carros pasan y pasan y pasan, asi que espero que tenga buen sonido este video tambien, muchas gracias por su paciencia, porque ya les estoy, les he comentado en las ultimas semanas que estoy teniendo problemas con mi equipo de grabar, entonces este, pero nada, ya uno ya lo resolvi si chicas, ya, ya, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, porque muchas cosas son posibles, gracias a ustedes, de verdad, les mando un besote y muchisimas gracias por estar aqui, nada, vamos a decorar, yo les decia en uno de mis videos que esta era la parte de la pared, aca, donde anteriormente tenia un mueble hace mucho tiempo, no se si se recuerdan aquel mueble café, y entonces yo queria, esto era lo que yo queria chicas, yo queria como un mantel, no se como le llamen, este, aqui en la pared, algo super sencillo, yo no queria chimenea con lumbre, ni con nada, estilo a chimenea, eso era mas o menos lo que yo estaba buscando, un estilo un poco mas moderno, entre chimenea, pero a la vez moderno, y nada mas la pura base en la pared, era todo lo que yo queria chicas, pues finalmente la encontramos, la buscamos, esperamos mucho tiempo, hasta que encontramos el estilo que yo queria, que era simple, paso un carro, que era simple, yo no queria, este, un metal con, como se dice, con, con formas, no, nada, yo queria asi sencillo, como lo estan viendo aqui, asi era como yo lo queria chicas, lo encontramos, y mi esposo me lo instalo, y nada mas, esto fue lo unico que compramos, mi esposo me hizo el resto del trabajo aqui que van a ver, y pues nada, me gusta, la tele quedo en la parte de arriba, cuando ustedes entran, todo se mira mucho mejor en persona, cuando ustedes van entrando a la casa, siempre se mira como un estilo totalmente diferente, y pues ya lo tengo, lo vamos a decorar, sencillo, simple, quiero decirles que la decoracion tambien de aqui de la sala, va a ser un poquito, este, un poquito mas moderna, no va a ser tanto farm, farm, farmhouse, va a ser como una mezcla, pero un poquito pues mas moderno, yo creo, yo diria, asi que pues nada, espero que les guste, las voy a ir llevando poco a poco, les voy a decir lo que voy a utilizar en cada area, para que asi ya no tenga que grabar mas despues, porque con eso de que les digo, estoy teniendo problemas con la, con la edicion, entonces prefiero, llevarlas paso a paso, asi que vamos a comenzar primero con la, la, con el menu aqui, y les voy a enseñar lo que vamos a utilizar aqui, en esta parte de aqui, ok? Lo que vamos a utilizar chicas, esto que estan viendo aqui, eh, esta canasta, es de la tienda de TJ Maxx, creo que la miraron en el, en el hall de compras que hice, se las mostre, y tambien voy a utilizar este jarron, que lo encontre en la tienda de segunda mano, hace ya un tiempo atras, esta casi nuevo, mas bien esta nuevo, y esta almohada es de la tienda de TJ Maxx, tambien, ya la tenia, esta nueva, y esta calabaza que dice hello fall, que tambien ya la tenia conmigo del año pasado, este cuadro si es nuevo, lo compre este año, y dice stay a while, como quédate con, no quédate otro rato, o quédate un rato largo, no se, algo asi, y me gustaria chicas, encontrar este cuadro en grande, la verdad es que no lo he encontrado, lo he estado buscando, si alguna de ustedes por ahi encuentra esta palabra que dice stay a while, en un, en un tamaño largo, grande, por favor haganmelo saber, porque me gustaria mucho tener esta frase aqui en la sala, pero en un tamaño grande, grande, asi que si la miran por ahi, haganmelo saber chicas, y pues nada, esas son las 4 o 5 piezas que vamos a utilizar, y asi que pues vamos a decorar. Música Música Y ahora vamos a decorar el sofá, o los dos sofás es mejor dicho, voy a utilizar estas almohadas que ya ustedes miraron en el hall de compras, no voy a hablar de ellas porque perderia tiempo hablando de algo de lo que ya hablé en otro video, asi que si les interesa, por aqui arriba les voy a dejar el video para que lo chequen el hall de compras que hice, y ahi les hablé de las almohadas, voy a utilizar estas y el color gris, el color anaranjado y el color gris, y solamente voy a utilizar una cobijita para poner encima de las almohadas en este sofá, en el grande, en el pequeño no voy a poner nada, solamente almohadas, voy a utilizar muchas almohadas chicas, me encantan mucho las almohadas, a mi no me gusta poner una en una esquina y la otra en la otra esquina, siempre me ha gustado tener los sofás lleno de almohadas, eso es lo que abunda aqui en la sala, siempre almohadas, y disculpen el ruido otra vez, pero estoy grabando aqui en la sala, estoy grabando aqui en la sala, y este, y pues bueno les decía que va a haber muchas almohadas aqui, me gusta asi, pero a ver como se mira hoy, a ver si les gusta a ustedes tambien, vamos a continuar decorando. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a decorar la mesa de centro, chicas, si alguna de ustedes les interesa esta mesa de centro, no se olviden chequear los proximos videos de limpieza, porque en uno de esos videos voy a hablar, no se si es el que sigue despues de este video, o el siguiente, pero ahi voy a hablar de esta mesa, hoy no voy a hablar de ella y porque, ah, hoy no voy a hablar de ella en este video, porque hoy es un video de decoracion, pero esta mesa me la mando una compañia, estoy grabando con algunas compañias que me estan mandando productos para la casa, entonces voy a hablar de ellos en algunos videos de limpieza, por si a algunos de ustedes les interesa alguno de los productos que ustedes vayan a ver, que muy probablemente van a ver cosas diferentes, cada vez que vean un video a lo mejor van a ver algo que es diferente, pero ah, voy a estar probando cosas que las compañias me estan mandando. Hoy vamos a decorar esta y pues vamos a decorarla super minima, como les dije, espero que tambien les guste, solamente voy a estar utilizando unas cuantas cositas aqui, asi que pues vamos a decorar. Y en la mesa de centro solamente voy a estar poniendo esta bandeja rectangular que ya la tenia conmigo, creo yo vino de la tienda de Ross, le queda perfecta a este tipo de mesa y tambien pues es en el mismo, en la misma forma, porque la mesa como pueden darse cuenta es rectangular, chicas la mesa no es lo que estoy acostumbrada, acuerdense que yo tenia una mesa, o tengo una mesa super grande y anchota, pero como les digo, estoy probando algunas cosas, asi que eso es lo que vamos a decorar hoy. También voy a utilizar esta calabacita blanca que se las enseñe en mi hall de compras, me encantó mucho chicas, esta calabaza se mira muy bonita, tiene tela en la parte de enfrente, voy a poner este candelabro en color plateado y como les digo, aquí va a ser un poquito, un poquito mas de glamour, un poquito, no glamour, pero un poquito mas moderno y voy a poner este otro candelabro tambien mucho mas pequeño, este es de la tienda de Bath and Body Works y esta de las chicas que vino de la tienda de Walmart, siempre se pueden poner dos candelabros en un solo tray, siempre y cuando los dos tengan un tamaño diferente, uno sea mas grande que el otro, y a un costado solamente voy a poner el control remoto de la televisión y eso sería todo. Y ya a un costado del sofá solamente voy a decorar esta canasta que no se si se recuerdan, pero se las mostré en un hole, aquí es donde voy a guardar todas las cobijas y voy a poner esta como decoración que salga un poquito hacia afuera para que se note el color del otoño chicas y eso sería todo aquí en el costado del sofá. Y ahora vamos a decorar mi mesa de la entrada, esta si es un poquito mas farmhouse, es un estilo rústico y aquí voy a poner el portarretrato de mis hijos, este portarretrato ya estaba aquí por mucho mucho tiempo y yo creo que lo voy a dejar aquí por un buen tiempo más, me gusta como se mira ahí y también voy a poner estos candelabros chicas que ustedes ya los han visto aquí, me gustan mucho, los he tenido por muchos años aquí, pero solamente voy a dejarlos sin el quinqué esta vez, los voy a poner solamente solos, no les voy a dejar el vidrio y pues a un costado solamente voy a poner los libros que hicimos aquí en el canal también, no sé si se recuerdan y voy a estar poniendo esta cadena o esta garland de madera que compré en la tienda de Hobby Lobby ya hace tiempo atrás también y pues más o menos así lo voy a dejar, me gustó mucho como se miraban aquí así que por eso los voy a dejar y aparte de eso pues tienen el estilo rústico porque no quiero que todo sea tan tan moderno, le metí un poquito de moderno a la sala pero quería que también tuviera este pequeño toque de farmhouse en mi mesa estilo rústico y solamente voy a ponerle arriba de los libros esta casita que vino de la tienda de Target chicas y más o menos así queda y al final solamente voy a estar poniendo este cuadro que ustedes miraron en la cocina, yo le escribí a Happy Fall You All o feliz otoño a todos ustedes y este lo miraron en mi decoración de la cocina pero decidí traerlo para acá y esta plaquita también vino de la tienda de Target por 3 dólares que dice manzanas a 5 centavos, me gustó mucho, se me hizo muy curiosa y más o menos así quedó arriba, en la parte de abajo solamente voy a estar poniendo este cuadro que dice Hello Pumpkin como hola calabaza, me gustó mucho también lo traje de la tienda de Burlington, se me hace ya hace como un par de días atrás y lo voy a estar poniendo aquí, lo traje porque estaba en la área de Cleanse, solamente me costó 3.99 ese cuadro y por eso lo traje chicas y a un costado solamente voy a poner la letra C y este candelabro rústico también chicas y más o menos así quedaría la parte de abajo con la parte de arriba. Pues esto ha sido todo por hoy chicas, espero que les haya gustado este video de decoración de la sala, como pudieron ver muchas almohadas en los sofás y poca decoración en el mantel o el mantel ahí atrás, me gustó mucho así sencillo como se mira, puse un banner que decía home en la parte de arriba pero lo quité porque no estaba tan segura de cómo se miraba así que me gusta mucho más despejado todo, súper sencillo chicas, como les dije no sé si me voy a quedar con esta mesa de centro porque estoy trabajando con otras compañías entonces este para darle reviews o para chequear algunos de los productos que ellos tienen a la venta y pues por esa razón no sé todavía pero todo esto es con propósito de que a ustedes les traga cosas nuevas, de que a ustedes les guste chicas y yo en mi parte pues no gasto porque pues gracias a las compañías con las que uno a veces como youtuber tiene la dicha o de trabajar con ellos entonces a veces uno disfruta de esos tipos de cosas y este es el gajes del oficio ahora sí que digamos pero nada espero que les haya gustado, muchas gracias por estar aquí, las quiero mucho y nos vemos en el próximo video, besito, bye bye bye